¿Toque secreto para hacerla cremosa? Crema. ¿Vos sí sabes de qué es esto? No. ¿Tú tampoco? No. La silla de Alaba, papá, de Real Madrid, papá. Necesitan mirar más fútbol ustedes. Hoy no me conocen. ¿No te conocen? ¿No conocen este? ¿Sabes por qué? El flacucho. Por este bigote. Y sin lentes, hermano. Ey, ese bigote, ¿sabes qué es eso? Una nueva persona. Ese bigote es chino, viejo. ¿Va? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque aquí chía, aquí no, aquí chía, aquí no. Aquí estamos, mira, dando una vuelta de nuevo en Estados Unidos. Por si no sabían, ya no vivo acá. ¿Dónde viví, viejo? En El Salvador. Me regresé para El Salvador. Te regresaste para tu país nativo. Por el momento allá estamos. Diosito nos ha puesto allá. Pero no nos olvidamos de los que están acá, ¿verdad? Así que hemos venido a hacer lo que nos gusta y a disfrutar este día. Y con recetas nuevas. Se las voy a compartir. Ya que una vez dijeron que yo hago recetas, pero no comparto completamente todo lo que hago. Así que hoy no les traigo trucos ni nada. Este Dublas no se sabía un dicho que tenemos aquí en Estados Unidos. Ustedes saben, los gringos, ¿no? Son bromas. Son bromas. Pero aquí en Estados Unidos hay un dicho que dice que el camino al corazón del hombre es por su estómago. Y literalmente este viejo y yo hemos sido amigos ya desde ¿cuándo, viejo? Cuatro años, por ahí. Cuatro o cinco años. Quizás más. Él es uno de los frutos de esta plataforma tan linda que me ha dejado tantos buenos recuerdos. Literalmente nos conocimos a través de YouTube. Él empezó a mirar mis videos. Me mandó un mensaje. Fuimos a pescar juntos. Y desde la primera vez que cocinó para mí el viejo, literalmente ahí se selló la amistad. Porque este viejo es muy buen cocinero. Pescar, digamos que queda de ver un poquito al viejo. Mira cómo están explotando allá arriba, mano. Mira, mira. Ya la piste, ¿no? Mira. Pues bueno, hace unos cuantos días estuvimos aquí. Sacamos unos buenos crappies, señores. Y pues esa va a ser la meta, ir y sacar unos crappies. Pero hoy vamos a hacer un captura y cocina para ustedes. El viejo, como lo escucharon, nos anda visitando. Ya lastimosamente pues no vive aquí. Lastimosamente porque es una de las personas favoritas mías para pescar. Especialmente cuando hacemos captura y cocina. Siempre, ni modo, hay que darle. Y pues nada, vamos a ir a capturar unos crappies. Por eso es que traemos mesas, traemos sillas, traemos hasta una olla para cocinar. Traemos todo, señores. Así que quédense con nosotros, señores. Espero les guste esta aventura. Vamos a ver si Dubla se puede capturar su primer crappie usando el Active Target también. Ese va a ser una de las metas. Y pues nada, señores, quédense con nosotros. Si ustedes ya saben lo que se viene, nos vamos, nos vamos de pescar. ¿Aquí viene el primero? ¿El primero, el primero? ¿Aquí viene el cambio? Lo bonito de este lago, mano. Que salen las gorras del señor BuzzFishing. Aquí sale la gorra. Aquí salen. Las pueden encontrar en este lago. Link en la descripción. Lo que acabamos de hacer es dejar las mesas y las sillas. Las cosas que vamos a ocupar para cocinar. Que no queremos llevar ahí en el bote. Literalmente, vamos a pescar aquí enfrente de esta isla. Está muy bonito acá. Muy, muy lindo estas islas. Tienen rocas gigantescas. Miren eso, rocas gigantes. Y pues ahora sí, ya miramos unas carpas que estaban desobando. Ahorita en la primavera, todo anda queriendo hacer sus cositas. Y pues ahorita vamos a ver si podemos agarrar los crappies, señores. ¡Los fuimos, los fuimos! Cuando puestas a estacionar la camioneta. Ok, ok. Ahí les declaré mi amor a Dula. ¿Ah? Otra vez. No le voy a editar nada a eso. Cada vez que te veo con él. Tu mirada me dice que no te va bien. La única que te sale bien, más o menos. Tengo que lograr que vuelvas conmigo, seguiré intentando. Es decir, que loco. Todo tipo de cosas. Toda la gente de Salvador sabe que estamos haciendo. Si eres de mi edad y eres de El Salvador. Y tenías tele. Y no conoces esa canción, no eres salvadoreño. Tengo que... Ahora ya no lo voy a dejar de cantar. Vamos a quitarnos el moho. ¡Oh, viejo! Ya lo mire. ¡Ay! Este largo. No, hombre. Todos esos son crappies. ¡Ay, Dios! Mira, tira. Y empecé a recoger despacito. Creo que ahí lo vienen siguiendo. ¡Ay! Aquí me lo dieron. Están literalmente enfrente de nosotros, hermano. Un tirito así, mi nave. Así. Así. Y dejadlo que se vaya. Mira, aquí voy. Aquí voy mi nave. Y tráetelo despacito. Despacito. Bien despacio. ¡Mira! ¡Mira! ¡Baila! ¡Ve! ¡Mira! 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 Bueno, yo ya tengo mi crappie para la sopa, viejo. Primero, señores. Miren esto. Perfecto. Mucha carne. Number one. Tengo que lograr. En el negrito. En el negrito. Chulo, ve. Chulada. Buen punto a lo que le he traído a Juan Carlos. Videojuego. Punto. Crappie. Y ya almorzamos. Bueno, señores. Bienvenido a tres minutos. Mirando mi pantalla. Lo que están viendo ahí es un grupo de crappies enfrente de nosotros. Literalmente en diez pies enfrente de nosotros. Nos acercamos muchísimo. Nos acercamos muchísimo. Uy, te le mordieron aquí en el bote. Nos acercamos mucho, mano. Ojalá que el viento nos empuje. Sí, creo que nos va a empujar hacia atrás. Ok. Esa es la copa del árbol. Que va desde el fondo. Y llega literalmente hasta diez pies de la superficie. Ahorita se lo voy a poner un poquito mejor. Es que nos subimos arriba, mano. Gracias, Dublas, por ayudarme. Pero literalmente estamos arriba nosotros ahorita. Ya nos pasamos. Voy a ver si me retrocedo. Y ojalá no nos asuste, viejo. Acá atrás, a cuarenta pies enfrente de nosotros. Ahí pueden ver otro árbol. Que igual va desde el fondo. Y la copa llega literalmente hasta como... ¿Cuánto, viejo? Diez pies de la superficie. Y hemos encontrado grupos de crappies. Que están literalmente en las copitas de esos árboles. Y están ahí listos para comer cualquier bola de carnada que les pase. Así como ahí, si pueden mirar esa bola de carnada a treinta pies. Cualquier bola de carnada que les pase enfrente de ellos. Ahí la tengo justamente enfrente de nosotros. A veinte pies enfrente de nosotros. Y a veinticinco pies abajo de nosotros. Esas bolas cuando llegan acá arriba. Así como ahorita. Vamos a ver dónde están los crappies. Dónde están los crappies. Los ando buscando. Ahí está. Ese es el palo. Ese es el palo que tiene crappies. Lo que hice es que me tuve que retroceder un poco. Porque... Este... No lo habíamos montado encima de ellos. Y pues no es nada fácil. Ahí le tiramos el señuelito. Ahí salió uno. Mira. A qué demelo ganaron. Pero ya me había pasado. Así que voy a traérselo a este otro árbol. No pueden mirar. Ahí viene mi señuelo. Ahí sí lo están mirando. Ahí. Ahí viene Dublas atrás también. Como que traes un crappie vos atrás. Algo viene ahí. Ahí pasó encima. Enfrente del palo. Matalo, 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 matalo. Matalo que ahí vienen unos para arriba. Muy difícil, hermano. Con el viento. Muy difícil colocar el bote. Capillito se sale uno. Con el viento. Y eso que hay tres millas de viento. Mira qué montón de crappies. A 60 pies enfrente de nosotros. Hay una escuela muy grande. Está detrás de ese palo. Miren, ahí está. Ahí. Ahí está. Esas son las escuelas que queremos. A 60 pies enfrente de nosotros. Entonces lo que quiero hacer es acercarme. Como a 20, 30, 40 pies. Para poderles hacer tiros certeros. Pero a veces el viento nos cambia. Y nos sube encima de ellos. Y pues eso no es tan recomendable. Ok. Esos crappies están a 50 pies. Literalmente enfrente de nuestro bote. El Dublas. Para que no le gane yo los crappies. Le tira primero. Te voy a buscar Dublas. ¿Dónde estás, chiquito? ¿Ya les pasaste o no? Eso de allá atrás, mano. Es escuela de 50. Me voy a acomodar un poquito mejor. No se están moviendo. No están asustados. Si le logramos meter el señuelito a esa escuela que está allá atrás a 40 pies. Lo sacamos uno de ahí, mano. Son como unos 50 crappies quizás. Míralos, ahí vienen. Literalmente vienen aquí. Por favor, por favor. No. No. Ahí va mi señuelo. Ahí va. Ahí vienen. Ahí va vos atrás, mira. Traes una, creo. Ahí le va a pasar en medio. Ahí me lo comieron. Y tenemos uno, señores. Y pues, así es como se buscan estos crappies. Espero les haya gustado. Tres minutos mirando lo que yo estoy mirando ahí enfrente. No quiero que no sean parte ustedes de la diversión. Estos sonares son una belleza. Estamos pescando literalmente en medio del agua, 60 pies de profundidad. Buscando escuelas de crappies suspendidos. Digamos, tres pies es un metro. Así que hagan la cuenta ustedes. Dividan 60 por tres. Y ahí van a tener los metros de profundidad en lo que estamos pescando. Y nada. Chulada. ¿Dónde yo caí, viejo? Sí, pero el drag lo tiene bien apretado. Spotlock. Ahora. Este no peleó porque el drag se lo andó muy apretado. No peleó nada. Y con razón. No lo dejes ir por la boya. Que no se te vaya. Hasta arriba. No le afelojes. Eso. Enrollenlo en la cámara. Eso. Sí. Está muy chiquito. Nada, está bueno. Sebastián. Se va. Sebastián. Está bien. Al fin se con otro este amiguito. Bueno. Ya llevamos varios. Suficiente para la cocina que queremos hacer hoy. Ya empezó a nortear un poco. Eso no nos va para nada bien con lo que estamos haciendo. Literalmente andamos cazando peces con la pantalla. Cuando está el viento más de unas 10 millas por hora. Es muy difícil hacer eso. Mira. Porque sabemos que ahí está. Es mejor que estemos aquí viejo. Mira. Así. Vos también. No, palo. No, no le jales. No le jales. Que lo vas a espantar. Uno más. Uno más señores. Uno más. Miren cuánto llevamos ya. Creo que tal vez podemos dejar ir unos pequeños. Si está muy, muy pequeño. Nos podemos dejar ir todos tan legales. Este está pequeño. Nueve y medio. Pequeñito. Que crezca. Que se reproduzca. Haga más crappies. Para tener muchos crappies en el futuro. Mira cuántas hay ahí viejo. Ahí lo voy a matar. Mira. Matado. Matado. Totalmente matado. Pin. Lo sigue viejo. Mira. Aquí lo que no muerde. Está dejando, mano. Sí. No, no, no le jales para aquí. No le jales. Tenemos que cruzarlo. No. No, deja de eso. Hay un grupo. Uy, aquí andan cerquita de nosotros. No. 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 Tengo que, tengo que, tengo que. Puras grandes viejo. Estas son las grandes, mano. Mira. Las que andan solas, mano. Tonto. Vámonos. Se disiparon. Cochinadas. ¿Viste cómo se abrieron? Sí. Yo creo que cuando te diste vueltas te vieron la cara a vos. Dijeron. Ay, madre mía. Y este parcero, dijeron. Este no es de los parceros. Este sí me va a hacer el sopa. Los parceros es puro. Caturi liberas. Leche mono. No faltó tirar. El arma secreta, va. No estamos haciendo patrocina, jolocolor. ¿Quieren este equipo? Este. Al fin te cae una gorra y una camisa. Porque solo vino con un trajecito, con corbata el baggy. Y yo le digo, ¿y así te voy a ir a pescar? Sí, así me voy, me dice. Yo soy aromoso y así me voy con mi trajecito. Oh, yeah. Gracias, man. Caturó la primera, bueno, el primer Crappie con el Active Target. Eso estuvimos hablando ayer, él quería usarlo y ver cómo funcionaba. Me agarré uno y yo solo. Y él solo, ajá, mientras yo estaba amarrando señuelos, él solo se agarró uno. Lo buscó, le tiró, boom, y lo caturó. A cocinar se ha dicho, señores. La sopita de Douglas. Todos los pasajeros del Crappie Express para abajo, por favor. En la Biblia, si él no ha hecho nada, no capturó ninguno, no va a cocinar. Que pelen los Crappies, el hijo de la Guayaba. Porque ya lo vas a ver cómo va a andar con la sopa. Va a parecer el gato de mi abuela. Los capturé, los va a cocinar. Pero alguien los tiene que pelar. Lo que hace la comida tan especial, cuando una gente, porque tú dices, wow, la comida de esa persona, qué rica. Por su mugre, señores. Exacto. La mugre es la que le da ese sabor. Y ajo, mucho ajo. El ajo cae bien, cuando el estómago limpia y da un buen sabor. Mucho ajo. La sopa, el caldo, como usted le llame. Y luego aquí vamos a hacer un sofrito. Así que que hierva, lo tapamos. No le he echado sal ni condimentos. Simplemente quiero sacarle todo lo rico de las verduras. Y así que le den los filetitos, ¿verdad? Este solo le de canela. Bueno, señores, terminamos de filetear los crappies. Le vamos a pegar otra lavadita. Y ahí vamos las cabecitas. ¡Hija! Ya tenemos la base. Como ven, ya comienza a hervir. Y lo que le va a dar sabor a esta sopita, obviamente. Las cabecitas. Ahora bien, hasta el momento no le había echado ningún condimento. Solo los vegetales. Le voy a echar un poquitito de esto. Solo para que le dé más sabor. Lo que ustedes tengan ahí. Sal de ajo, sal de cebolla. ¿Verdad? Esto es solo para que le dé un poquitito de sabor. ¿Verdad? Del mero sur. Del mero sur. Le damos una movidita. Que no se nos vaya a caer esa sopa. Aquí la estoy agarrando, mira. La tapamos y que hierva más porque todavía no está hirviendo bien. Pero, miren, las cabezas ya están agarrando color. Blanquita es rapidito, mira. Dos, tres minutos antes se los ponemos encima y a comer. Un poquito de evergis. Con todos los condimentos que traemos vamos a hacer algo. Así que echenle lo que ustedes quieran. Lo que más les guste, la base es esta. ¿Verdad? Ahorita vamos con el sofrito que es, digamos, lo segundo principal que le va a dar sabor a esta sopa. Bueno, habíamos dicho la base de vegetales, perdón. Tengo sofrito, las cabezas y acá lo que hay es tomate, cebolla, chile verde o pimiento verde y también tengo apio. Sofrito para adentro. Hoy sí tiró una hervida buena, papá. Sí la quería yo. Toque secreto para hacerla cremosa. Crema. El pescadurri. Pescadito, mira, papá, esto. Piletito de crappy. Wow. Ya me hacía falta este dula, viejo. Qué rico se ve eso. Yo no soy muy de sopas. De vez en cuando, una vez al año, una sopita de pescado. Riquísimo, papá. Levanta muerto. Esta es una sopa levanta muerto, viejo. Papá, de domingo en la mañana. ¿De domingo? Sopa de domingo en la mañana, papá. Cuando ha salido el sábado en la noche, ¿a qué salís el sábado en la noche, vos, viejo? A ver. Depende. Mucha gente va a la vigilia, al cine con la familia, al parque. Eso es lo que yo conozco. O sea, que salen los demás. O has pescado todo el sábado, ¿verdad? El torneo y todo eso. ¿El Gamael, viejo? ¿A qué crees que sale el sábado, viejo, en la noche? Ah, ese a celebrar porque jugó fútbol y ganó. Saludos para los viejos de allá, de El Salvador. El chiri, el gamma, todos esos viejos. Bueno, saludos para todos ustedes, señores. Qué buena comida nos vamos a dar en este momento. Dos filetillos. Tres filetillos. Bueno, buen provecho. A comer. No está tan buena, viejo. ¿No? No, no, son bromas. Es que no probé mucho. Este está caliente. No, hombre, hermano. Esto está delicioso. Perfecto, hermano. Esto crappy, la hiciste, viejo. Literalmente metió la carne y apagó el fuego. Porque si lo dejas un poquito más, se deshace la carne, viejo. No confiabas en mí, ya, viejo. Esta misma receta la pueden usar con marijos. Pescado del mar. Camarón. Le agregas camarón, almejas. Las cabezas de los pescados grandes. ¿Cómo se llama? Pueden hacerlo con bagre de agua salada también. Robalo. Robalo. Grúper. O sea, todo lo que tenga hueso, ¿me entiendes? Y de ahí, almejas, calamar. Pulpo. Pulpo, si querés, pulpitos. Camarones. Y es una mariscada. Mariscada salvadoreña, le decimos nosotros, porque lleva crema. Yo extrañaba a este viejo. No te vayas mañana. Quedarte otro día. Y vamos a hacer un cactura de cocina de pavito. De chompipe. Guau, qué rico está, hermano. Un provecho. Bueno, señores, espero les haya gustado el video. Antes de terminarlo, quiero mostrarles. Llevamos toda la basura. Incluso llevamos basura, que no es de nosotros. Hasta casquillos, mira. Casquillos de escopeta. Pero como les digo, espero les haya gustado el video. Si les gustó, no se olviden mirar este video de acá. Igual también pueden mirar este de acá. Muchísimas gracias. No olviden seguir a Dublas en sus redes sociales. Se las dejo abajo en las descripciones. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Pum! ¡Suscríbete!